¡Hey! ¿Qué tal esa plebada? Aquí estamos otra vez con el video que habíamos hecho una vez, lo volví a hacer porque vi que tenía un chingo de likes y sé que, pues con los likes, ustedes me van a saber que si les gustó el video así que estamos otra vez con la misma dinámica de marcarle a los seguidores aquí en Snapchat y este, bueno, vamos a empezar con el primero que es Luis Ríos déjame decirle una cosa, que ya habíamos empezado el video pero la cámara no estaba grabando ya nos habían contestado tres, pero este, fue un error que tuvimos que no nos fijamos y nosotros bla 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 echándonos una plática y pues la cámara no está grabando pero bueno, este, ya estamos otra vez aquí así que le vamos a volver a marcar a Luis así que Luis Ríos, ahí vamos otra vez por ti, vamos a marcarle creo que dice que Luis nos está mirando ya, pero no miramos nosotros a él así que ya está viendo dice Luis, si nos miras, si nos ves, ok, bueno, ya nos contestó Luis otra vez así que Luis una disculpa porque el video ahorita nos estaba grabando y lo volvimos a hacer pero bueno, pues ya estamos aquí con Luis, vamos a dejarlo que Luis deje unas palabras hola Luis, la cámara es toda tuya para que puedas decir lo que quieras, hay que te sigan en tus redes sociales desde Chicago ok, Luis nos sigue desde Chicago, es un seguidor fiel a los chavalones, este, ¿de cuánto tiempo nos llevas siguiendo Luis? ah, no sé más o menos cuánto, pero ya tengo tiempo siguiéndolos ok, dice que ya tiene tiempo, ¿de dónde? ¿en YouTube? ¿en todas las redes sociales? o aquí nada más en Snapchat, en YouTube ah, empecé en YouTube y ya los demás en Snapchat, Facebook y en los demás órale, bueno, este, Luis, muchas gracias por seguir, no sé, de veras que estamos agradecidos contigo porque, y luego por el tiempo también que te estás dando para que nos conteste la, ¿a qué hora son ahorita y a dónde estás? ah, son las, las 5.50 hoy son las 5.50 de la tarde y Luis dice que tocas el, el requinto, ¿va? o la docerola, como muchos la conocen sí, tengo la docerola, el bajo quinto y una guitarra de seis órale, y dices que le sabes más al requinto, ¿verdad? sí, pues me gusta más lo del requinto y es lo que estoy aprendiendo órale, qué bien ahí por si gustas, dejar, dar tus redes sociales para que, para que te sigan por ahí en tus si tienes también YouTube o Instagram, Facebook, Snapchat, ahí si las quieres dar para que te sigan pues empecé en YouTube un canal, pero no me convence ¿no? en Snapchat me pueden seguir como Regulo Caro 13 ok y Facebook, Luis Ríos ok y en Instagram es lo que más uso ok, así que los invitamos a que sigan aquí al compa Luis es un seguidor de su compa Los Chavalones y este, bueno Luis, muchísimas gracias por, por aceptar nuestra llamada y bueno, te deseamos que tengas una bonita tarde viejo y ahí estamos al tiro, saludazos y nos encargaste por ahí los, unos tutoriales de Regulo Caro del Volumen 1 y Volumen 2, ¿verdad? ya está ok, muchas gracias Luis y que tengas una bonita tarde saludos viejo muchas gracias, y aquí estamos con ustedes vale, muchas gracias, muchas gracias a ti sale vale, saludos bueno, ya nos contestó Luis y ya sé que Luis es un muy seguidor de nosotros y también es uno de sus fans número uno de Regulo Caro así que bueno, vamos a seguir con el siguiente por ahí una disculpa por el Black Round esta era mi oficina, pero pues aquí la chavalona se adueñó de ya puso sus, sus pinturas de, sus brochas de maquillaje y un relajo ahí que tiene de make up tal ahí tala su computadora con lo que hace las ediciones y no un relajo tiene ahí, pero ni modo, así que le vamos a dejar la oficina bueno, así que vamos a seguir a marcarle a Homero a ver Homero López, esperemos que nos contestes y vamos, ya está sonando así que ahorita vamos a ver si nos contesta el Homero ahí está, ojalá que nos conteste para echarle una platicadita para conocerlo y pues estar un poquito en contacto más con ustedes así que, para nosotros es algo chido que ustedes nos contesten no, dice Homero que no puede contestarnos ahorita creo vamos a intentarlo otra vez ok Homero, ah mira ya nos contestó Homero así que estamos molestando otra vez Homero este, no hay problema lo que pasa es que la cámara ahorita no estaba grabando y pues tuvimos que empezar otra vez el video pero ok, te voy a presentar aquí en la cámara te voy a dejar que digas lo que tú quieras decir la cámara es toda tuya así que, ahí lo que tú quieras decir pues saludos para todos, para todos los morros que miran los videos de los chavalones se aprende mucho y para que sigan suscribiendo y lo comparto para que más personas miren los videos, están padres yo así también aprendí mucho y pues un saludo para todos y que se cuiden me decías que tocas la guitarra de 12 cuerdas, ¿verdad? sí, el requinto ok, ¿qué tipo de guitarra es tú? ¿qué marca es tu guitarra? es una Oscar Smith una Oscar Smith y tú como la consideras la guitarra es recomendable para toda la raza que nos sigue aquí porque a veces me preguntan mucho de esa marca pero como yo no tengo la experiencia de ella nunca la he tenido o sea, no puedo decir como oh, si son muy buenas y tú pues que la tienes yo pienso que les puedes dar un consejo a todos los seguidores aquí en el canal pues sí, es bueno porque cuando la agarré la comparé con una Takamine entonces el sonido lo comparé dije, pues a lo mejor se escucha mal o distorsionado, ¿verdad? entonces comparé el sonido agarré las dos guitarras las rasgué a veces se escuchaban igual y tenía mucho parecido entonces pues también dije a mi mamá que me gustaba el sonido o sea, que no estaba tan mal y pues está bien esa guitarra con esa... ahorita estoy tocando y me gusta como suena y todo estamos padre órale, que bien pues ahí está plebada ahí para toda la raza que pregunta de la marca de la Oscar Smith de 12 cuerdas está muy recomendada por aquí del compa Esteban, ¿verdad? Homero oh, Homero, perdón pero ahí del compa Homero y este... bueno, para toda la raza que quiera adquirirla ¿en dónde la compraste? este... la compré con un amigo un amigo ya la tenía entonces ahí la agarré órale, que bien pero también está en internet ok está ahorita está como en 200 órale, que bien entonces está a un precio muy accesible para poderla comprar ¿y desde dónde nos miras? de Modesto, California oh, es de Modesto, California así un saludo para toda la raza de Modesto para toda la raza por ahí que nos sigue machín y bueno Homero pues muchísimas gracias por contestar nuestra llamada viejo ahí de su palabra o no, 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 está bien no te preocupes este, de saludos bendiciones y sigue le echando ahí muchas ganas a la guitarra órale pues saludos ahí estamos así que el compó Homero ya nos contestó plebes ahí para toda la raza que me estaba pidiendo sugerencias de la guitarra Oscar Smith es muy recomendable como ya se las dijo y bueno vamos a continuar con la siguiente llamada Uy baby ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? aquí está tu lindo dato jajaja ¿quién es eso? una canción que va a venir en un disco de los chavalones ¿saben madre que ahí baby ¿qué pasó? el que va a hacer el video va a ser el chavalón así que esperen ahí lo el nuevo material discográfico de los chavalones pero hay una disculpa del background como les voy a decir en el que empezó más que el video guachin el chavalón nada más de guachin viles aquí tiene más viles aquí tiene más viles aquí tiene más viles ya no se va a hacer un video de conociendo a los así que Eduardo Torres hola ¿cómo estás? ya no buenas tardes ¿muy bien y usted? muy bien Akira te saluda te estaba marcando los chavalones este mira pues mucho gusto mucho gusto muchas gracias por habernos contestado este ¿de dónde nos miras? ¿de dónde radicas? ¿en qué estado estás? ¿en México? ¿en Estados Unidos? ¿en dónde? estamos yo de donde estoy soy de Estados Unidos en Oregon ok es ahí unos unas 13-14 horas lejos de donde estuve en Los Ángeles andale andale sí cierto y este ¿qué te iba a decir? ¿qué instrumento tocas? ¿tocas guitarra de 6 cuerdas de 12 a toco pero una toco una guitarra una micho oh una micho orale y qué recomendación me das a esa guitarra de 12 cuerdas esa marca ¿qué recomendación le doy? ajá pues es una guitarra muy buena para principiantes ok para principiantes está muy buena me ha durado mucho la guitarra pues sí ha hecha ¿sí la recomiendas? sí la recomiendo en hecho ahí me echa la mano cuando tenemos tocadas muy bien muy económica también orale qué bien ¿y en dónde la pueden adquirir? en el guitar center ahí la agarré la agarré muy barata también ¿cierto? orale qué bien entonces si recomiendas esa marca entonces si si la recomiendo es muy buena bueno este para la gente que no es una guitarra que no es carways no sé si saben qué es eso ajá o sea la mía es como una guitarra clásica ok ahorita se las enseño para que vean qué tipo hablo ok bueno pues para toda la raza que si algún día quieren saber información de esa guitarra aquí este este ¿esteba me dijo? Eduardo oh Eduardo perdón Eduardo tengo un poquito un problema con que se me graban los nombres pero bueno Eduardo les va a dar un poquito les va a enseñar su guitarra dice que es recomendable para principiantes y también le hace el paro en tocadas así que para toda la raza que a veces me pregunta porque a veces me pregunta información así como de guitarras y como no tengo la experiencia con ellas entonces no puedo decirles oh ¿sabe qué? si te la recomiendo o no te la recomiendo ¿me entiendes? no si la entiendo no pues mire esta es la guitarra que yo tengo ahorita a ver mire está nada mal y mire aquí le tengo no me dejo le quito los accesorios ahí está una Mitchell ok ¿qué edad tienes tú? yo tengo 17 oh 17 años así que todavía estudias ¿verdad? si todavía estudio órale que bien échale muchas ganas a la escuela ya va a entrar desde la escuela creo ¿verdad? si pues ya ahorita en septiembre órale ¿y en qué nivel estás de guitarra? avanzado medio principiante pues lo que yo diría ya sería avanzado ok o sea empecé viendo sus videos también ¿y crees que crees que sería alguna mucha molestia de que nos puedas compartir algo con tu guitarra alguna canción algún requinto algún arreglo a ver pues claro ¿cómo que no? para usted lo que sea órale muchas gracias muchas gracias y también también para los seguidores para aquí en YouTube porque ahorita estamos haciendo un video conociendo a los seguidores en Snapchat si si lo entiendo ¿qué onda? bueno pues a ver una canción que usted quiera la que tú quieras este compartir con nosotros y con los seguidores aquí en YouTube la que tú quieras tocarte esa va a ser buena a ver pues bueno algo a los todavía síguele síguele todo compañero órale qué bien no no está bien eso ya eres avanzado ya le sabes a la guitarra bien y pues me da mucho gusto que también te haya servido los tutoriales de nosotros muchas gracias por verlos por seguirnos aquí en Snapchat y en YouTube órale qué bien qué bien no pues muchísimas gracias y de veras que es un placer haberte conocido saludarte porque yo también tengo ganas de conocerlo a ustedes porque ustedes me ven en los videos pero yo también siempre he dicho no pues también yo los quiero conocer cómo no órale no pues muchas gracias puedo mandar saludos si está el video todavía ah sí cómo no ahí la cámara es toda tuya a ver quiero mandar un saludo para los Alvarados Junior aquí de Oregon un saludo para la gente de allá de México bueno Eduardo pues este muchas gracias te digo que tengas un excelente día y pues sigue le echando muchas ganas a ella la guitarra y esperemos que en un futuro muy cercano ya te veamos en los grandes escenarios y te deseo toda la suerte del mundo y pues un abrazo para toda tu familia para ti en especial y pues como te digo muchas gracias muchas gracias por contestar esta llamada ok ahorita si quieres ir a si gustas por ahí puedes decir a ver a ver pues ahí nos pueden seguir en el youtube como los Alvarados Junior ahí nosotros en los comentarios quedan una nosotros con mucho gusto se la tocamos ahí en estilo chavalón órale ya está los Alvarados Junior para toda la gracia que quieras seguir bueno así que muchas gracias y te digo que tengas un excelente día y saludos ahí estamos gracias Iván a todos vale viejo bueno así que Eduardo creo pues Eduardo nos contestó y pues ahí se aventaron se aventó un requintito ahí de de la canción de no puedo olvidarla y pues ahí para que quieran seguir a los Alvarados Junior ahí síganlo en sus redes sociales vamos a seguir con la siguiente llamada Esteban nos está marcando no me deja compa dice ahorita vamos a marcar y ya está listo con la guitarra el Esteban así que Esteban ahí te vamos no me deja así que y Esteban dice que no 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 se puede o Esteban está llamando no no se puede con Esteban bueno pues una disculpa Esteban no 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 se puede ver el video este la video call pero bueno vamos a continuar con el siguiente así que esto me está poniendo bien bueno yo estoy bien contento de que me contesten y que pues conocerlo a ustedes y saber que que también pues le gusta lo que le gusta lo que a mí también me gusta que es la guitarra la música y el género regional mexicano lo que ahorita está escuchando así que pues no hombre hacemos una química una conexión bien chingona así que vamos a continuar con el siguiente con Román GT3 vamos a ver si nos contesta el compa Román Esteban está marcando otra vez no contestó bueno o creo que Esteban o si ya está pero a ver creo que ya a ver hola Esteban ¿cómo estás? yo le dan por aquí en Houston órale que bien mira este ahorita estamos haciendo un video no sé si has mirado ¿nos sigues en YouTube? sí ok claro entonces este ves que ya empezamos una nueva dinámica de hacer un video y platicar un ratito con ustedes conocerlos y pues entonces ya lo has visto ¿verdad? sí ok ahorita estamos haciendo un video para eso este de ahí para que luego ya cuando lo subamos a lo mejor lo subimos hoy ya para mañana va a estar listo para que lo vayas a ver y este pues muchísimas gracias por contestarnos ¿dices que nos miras de qué parte? nosotros yo les digo de Houston ok de Houston ok mira aquí está la cámara ahí puedes decir lo que tú quieras puedes mandar un saludo para tu familia para la novia para un amigo para el que tú quieras te dejo la cámara es toda tuya y ahí puedes decir lo que tú quieras ah pues aquí andamos con Houston a ver pues que guitarra que hacemos por la guitarra pues ¿qué tipo de guitarra usas? tengo una una Takamine es G30 CE12 órale ¿y qué tal la recomiendas esa guitarra? ¿qué experiencias has tenido con ella? ¿tiene buen sonido? ¿es buena calidad? ¿si la recomiendas? sí es una una guitarra buena para comenzantes para personas que apenas van a comenzar está riquito yo yo recomendaría esa guitarra está como a 500 dólares sí pero ahora sí está buena órale ¿y en dónde la pueden conseguir? ok dijiste que las pueden encontrar en Amazon en Guitar Center y en ¿qué otra página me dijiste? también la de iomi.com la de International House of Music ajá ajá pero yo la mía yo la conseguí de Amazon ok entonces yo le recomiendas la guitarra ¿verdad? sí para 500 dólares y una guitarra sí está buena y este ok ¿la tienes ahorita contigo? bueno está afuera ahorita y luego si dejo el teléfono ir se me va a ir la señal órale qué bien no pues está bien ahí sería para otra ocasión para que la tengas lista y puedas compartir algo de lo que sabes ¿de qué nivel te consideras? nivel avanzado medio o principiante así que vamos a esperar está bien está bien te digo ¿de qué nivel te consideras? avanzado medio principiante intermedio diría como medio porque bueno toco unos cuantos instrumentos como la guitarra la guitarra eléctrica un poco de bajo un poco de acordeón llevo un poco de tanto diría como medio tampoco no me quiero considerar que tengo tanta experiencia órale qué bien eso es bueno es ser como te puedo decir decir lo que tú consideras que realmente sabes ¿me entiendes? ya le sé el concepto de cómo es la guitarra y todo eso órale qué bien bueno muchísimas gracias por contestarnos de verdad es un placer haberte conocido y pues sigue le echando muchas ganas a la guitarra un saludo especialmente para ti para tu familia y pues muchísimas gracias y te invitamos a que sigas viendo los videos de los chavalones bueno entonces muchas gracias que tengas una bonita tarde y te mando un abrazo y un saludo muy especial vale muchas gracias bueno que ya nos contestó otro familia así que vamos a seguir con el último vamos a ver a Román nos marcó y Román no nos había contestado verdad así que vamos a seguir con Román vamos a ver qué nos va a decir Román qué tipo de instrumento toca bueno al seguirnos no le pienso que toca guitarra pero algunos pueden tocar armonía requinto o o igual como este amigo que acabó de pasar que se me olvidó el nombre ya que toca acordeón toca guitarra toca bajo y es lo bonito saber muchos instrumentos así que vamos a llamarle al compa Román Román no contestó así que vamos a seguir con Alejandro y vale pues a veces tiene otras cosas que hacer y no les avisamos que le iban a llamar porque cuando les avisamos pues sí luego se ponen ahí el pendiente pero pero pues es algo que queremos hacer que los agarremos imprevisto que no esperen la llamada de nosotros si nos contestan pues no hay problema y si nos contestan pues qué chido de todos modos pero no nos contestó ni modo pero un saludo de todos modos vamos a seguir con J Rojas a ver si nos contesta J Rojas creo que tampoco nos contestó J Rojas no, no contestó vamos a seguir con el siguiente vamos a llamarle a Lalo a ver Lalo a ver si nos contesta Lalo está sonando pero no creo que no vaya a contestar no, no nos contestó bueno bueno pues yo creo que hasta aquí va a llegar el fin de este video este de muchísimas gracias a todos los que nos contestaron y a los que no también les queremos mandar un saludo especial a todos por ahí este vamos a seguir haciendo esta dinámica para que nos vayamos conociendo y seamos una una familia un grupo unido que pues nos conozcamos porque también que bonito sería de un día hacer una convivencia y estar todos juntos tener una una química que que pues que chido compartir lo que a mí me gusta también compartirlo con ustedes y lo que a ustedes les gusta también me gusta a mí entonces es algo es algo chido es algo bonito es algo cool así que bueno espero les guste este video ya saben por aquí hasta luego le van a aparecer sugerencias de video por aquí el canal secundario Chocoblogs por aquí las redes sociales y ahí estamos a la orden bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video o ya sea tutorial o lo que sea por el chiste que nos vemos en el siguiente ahí estamos al tiro saludos y bendiciones y nos vemos en el próximo video